Hemos organizado desde la Dirección de Turismo diversas actividades donde queremos acercar a la mujer a distintos atractivos y productos turísticos que tiene nuestro departamento. Y bueno, hemos preparado para este próximo domingo, 12 de marzo, una actividad en contacto con la naturaleza, con nuestro nuevo producto turístico que es el Sendero Cerro Áspero, en la calle Lintio, en la zona del Cepillo. Así que las mujeres son nuestras invitadas, esta actividad es guiada, tiene que tener reserva previa y tiene un costo de 300 pesos para San Carlinos y 600 para turistas a partir de los 12 años. Pero en esta oportunidad, el día domingo, hemos organizado como una salida especial, trekking especial para mujeres, donde las mujeres no van a pagar nada absolutamente, especialmente, son justamente nuestras invitadas y aparte van a haber sorteos y algunos obsequios para quienes participen, ya sea que hagan el sendero o bien que también asciendan al cerro, lleguen hasta la cumbre, van a haber algunos premios para nuestras mujeres y para gasajarlas de alguna manera. Bien, tienen que hacerlo al informador turístico de Eugenio Bustos, que está ubicado sobre Ruta 40 y Don Bosco, junto a la estación de servicio Shell, o bien al teléfono 2622-577-324, por WhatsApp lo pueden hacer o llamando y se hace la inscripción, tienen que completar algunos datos para el seguro, para algunos datos de saber de la ficha médica o algo muy simple, porque el sendero, si bien tiene baja dificultad, tiene un desnivel importante, vamos ascendiendo en ciertos espacios, en ciertos lugares, hacia el cerro, el cerro también tiene baja dificultad, pero es importante que vamos tranquilos, que vamos con todo en condiciones y bueno, brindarles a las personas que participen la seguridad que van a estar cuidadas, que van a estar bien tratadas como se merecen y fundamentalmente agasajar a las mujeres en este mes, para todas las mujeres, tan especial. La recomendación para todos es llevar ropa y calzado cómodo para trekking, es importante que lo sepan, para caminar, zapatillas en lo posible, si pueden botas de trekking, perfecto, pero si no, una zapatilla, está bien, gorra, una botellita de agua, siempre hay que tenerlos en cuenta para cualquier salida al campo, que hay que llevar agua para hidratarse, y una gorrita para protegerse el sol. Lo demás, nosotros lo tenemos previsto, las guías, tenemos también otros servicios, vamos a darles algo para la merienda, así que se queden tranquilas, pero que vayan dispuestas todas y todos a disfrutar de un paseo por el sendero Cerro Áspero, que la verdad que les va a encantar, es muy lindo, un paisaje bellísimo. Tienen que acercarse en su propia movilidad hasta el inicio del sendero, que es en la finca Doña Paula, en Calle El Indio, dejan el vehículo, tienen un lugar para estacionamiento, hay servicio también de baños, están los guías esperándolos en el lugar, desde ahí parten a las 16 horas, es el inicio de este trekking. Gracias.